La maestra, a ver, por favor, aquí. Muy buenas tardes, regálame su nombre y su representación o el cargo que tiene. Hola, buenas tardes, mi nombre es Amarillo Orozco y soy directora de la Escuela Secundaria Técnica de Ordena. Maestra, sabemos que van a tener un evento donde van a participar varios maestros, ya van a certificar para que ya les de su certificación como directores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, efectivamente, el próximo lunes, 28 del presente mes, en el Hotel Elcano, se va a llevar el proceso de evaluación y certificación de directores que están dentro del programa Escuelas de Calidad. Es un grupo que ha estado asesorado por dos compañeras y su servidora, mi compañera, la maestra Zayda, la maestra Gloria, que no debe tardar en llegar, y, pues, yo también, los maestros de los mitales de preescolar, primaria y secundaria. Maestra, ¿cuál es la dinámica de eso? Bueno... El interés oportuno que se le está dando aquí, porque van a certificar a los verdaderos directores que merecen tener un cargo, ¿no? Bueno... Y asumieron el reto de que debe certificarse con la competencia que se llama Coordinación de Procesos de Gestión Educativa Estratégica en Ciertos Escolares de Educación Básica. Son compañeros que desde el mes de noviembre, ¿sí? Han estado teniendo orientaciones, nos hemos reunido. Y, finalmente, 28, 29 y 30, concluye el proceso. Y, bueno, esperamos, tenemos la plena seguridad de que ellos van a lograr su meta. Son personas muy dedicadas, muy trabajadoras. Y todo... Creo que va a ser un equipo. ¿Tiene representantes del gobierno del Estado y Federal a este proceso o nada más a este interno? Bueno, aquí está nuestra coordinadora regional, la maestra Liki, quien le puede dar esa información, porque ella es la que está organizando. Nosotros solamente hemos sido asesoras. Al habernos nosotros certificado, adquirimos el compromiso de asesorar a otros compañeros para que pudieran también lograr la certificación. ¿Cuál es la invitación que hace maestra o el llamado, el hace a sus homólogos o colegas? Sí, la invitación sería que todos quieran entrar en este proceso de evaluación. ¿Cuántos maestros somos que aproximadamente ese día se van a llevar en este proceso? Bueno, este proceso es en todo el Estado. De la región Acapulco tenemos 26 compañeros que se van a hacer con él. ¿Puede agradecerles por su nombre, maestra, y cargo? Anarillo, los corresentes, directora de la secundaria técnica U. Muchas gracias.